Dice, hola Karo, yo te miro desde Arkansas, tengo una pregunta, ¿cómo puedo cobrar? Yo trabajé para alguien más durante 10 años y estoy empezando a independizarme, ¿qué me recomiendas? Bueno chica, el sistema que nosotros tenemos te va a ayudar a ti a salir adelante, porque en el sistema te ayuda con la administración del negocio y también en los precios. Muchas veces trabajamos durante años, pero no sabemos cómo cobrar. Bueno, pues mi sistema te va a ayudar a ti a hacer todo eso. Simplemente vas a descargar la aplicación a tu teléfono, ya sea Android o iPhone y vas a poder utilizarla. Tiene diferentes cosas para poner como citas, como gastos, como sacar cuánto vas a cobrar en semanal, quincenal, mensual, para esas casas de primera vez, para residencial o comercial. Te va a ayudar al 100%, chica. Descárgala tu teléfono y el único pago de membresía que se tiene para que lo tengas completo, oficinas también es de 15 dólares al mes. No es un contrato que tú tengas que pagar todo el tiempo, es mes a mes, mes de servicio pagado, mes de servicio que tú vas a tener. Se llama KP Booking System y la puedes descargar, ¿ok? Entonces también lo puedes usar en línea en nuestra página KP Booking System.com. En la descripción del video te dejo más información y también en mi perfil puedes encontrarla. Visita mi página limpiezaconcarolina.com y encontrarás mucha información. Saludos y bendiciones. Bye, bye. ¡Gracias!